Este video es traído gracias al apoyo de Galerita2. En descripción encontrarás sus redes sociales para que hagas tu cita ahora mismo. Muchas gracias. Cinco videos virales sin explicación. El primer video sucedió en los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual un artefacto que se utiliza para hacer ejercicio parece tener vida propia. Lo misterioso es que al lado se encuentra uno exactamente igual, el cual permanece estático. El siguiente video tiene poca información. Solo se indica que ocurrió en Zacapa, en el cual una cámara de seguridad parece ser que grabó un objeto incorpóreo moviéndose. Veámoslo. Este video que verás a continuación. Registró un ente, el cual, comentan, ha estado apareciendo en los diferentes municipios de Chiquimula. ¿Tú qué crees que sea? Gracias. Gracias. Un joven graba a su sobrina en la alacena de su cocina queriendo registrar las cravesuras de la nena, pero lo que grabó sin darse cuenta le erizaría la piel a cualquiera. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. ¿Te estoy hablando? ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Un aspirante a investigador paranormal hace una exploración urbana en un lugar abandonado muy alejado de cualquier otra persona y registra varios acontecimientos que no pueden venir de este mundo. ¡Uy! ¡Uy! Esos no son los frenos de un camión, ¿eh? Esos son niños. Ando bien erizado del... de la piel. Allá está el río. Allá está el río. ¡Uy! ¿Qué era eso? Están casi en rojo. O sea, no hay forma de que esto... Mira. Acércate. Está aquí. Acércate. 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 Ven. Ven. ¡Uy! ¡Mamá! Un niño. Y ve. Ay, güey. Machen, me siento bien raro. Ese es un niño, güey. Ese es un niño, güey. Ese es un niño. ¿Dónde? Aquí atrás. Todo oscuro. Todo oscuro. ¡Uy! Es tu última oportunidad para decirnos si eres un niño de verdad. Si eres un niño te podemos ayudar. Es tu última oportunidad. Ya nos vamos. Es tu última oportunidad. Ya nos vamos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Tienes alguna explicación de alguno de estos videos? Y si es así, por favor, no te vayas sin dejarme en los comentarios. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy... El Julio López. 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 Gracias.